Bueno, pues amigos, muy buenas tardes. Nuevamente es un placer enorme estar aquí en una transmisión más de la Jolote Ilustrado y con Eduardo Martínez Muñoz. Vamos a retomar lo que la semana pasada comenzamos. Hablemos de mariachis y habíamos titulado Miguel Martínez, primer trompetista de Marici Vargas de Tecalitán. Si no vieron la primera transmisión, bueno, vamos a hacer un breve recuento en el que hablamos de este personaje que se integra para dar una nueva fisonomía al mariachi en general y bueno, en este caso a un mariachi icónico de México y pues reconocido en todo el mundo o gran parte del mundo como es el mariachi Vargas. En esta ocasión, bueno, en ese primer programa hicimos un recuento, un viaje panorámica por este personaje y asuntos accesorios a este tema. De ahí se desprende este también, que es el viaje del mariachi Vargas a París en 1956 y que pues sin duda fue trascendental para la trayectoria de este conjunto de mariachis. Bueno, pues para esto vamos a darle la bienvenida a Eduardo y a darle la palabra para que de una vez este pues parte al pastel y nos empiece a tocar los primeros temas de este mariachi Vargas en París. Bienvenido, Eduardo, nuevamente, gracias. Hola, buen día, Gregorio, nuevamente agradezco la invitación. Por supuesto es reconfortante uso del tema y que me preguntan en el espacio referirme a él. En esta ocasión lo había anunciado en el día pasado, quiero abordar este viaje de mariachi Vargas a París en el año 1956. Hay que recordar un poquito, vamos a irnos un poquito para atrás, en realidad el mariachi Vargas sí tiene su peso, su trascendencia, es el grupo más longevo vigente hoy en día, su fundación nata de 1896, es el siglo XIX y fue a cargo de Gaspar Vargas, él es papá de Silvestre Vargas, quien posteriormente ya para los años 40, 50, 40, al final del 40, él toma las rondas del grupo. Por supuesto esta parte es cuando ya llega a la Ciudad de México y empieza él a buscar trabajo, ¿no? Digo, lo van buscando el apoyo del presidente Lázaro Cárdenas, que ya había llegado a la presidencia y que en su campaña proselitista por la parte del presidente y Michoacán recurre a estos grupos locales y en esa parte le toca a Vargas presentarse en algunas áreas de Jalisco. Cuando se despide de Lázaro Cárdenas, Silvestre se dice que no se olvide de ellos cuando llega a la presidencia. A lo que Carlos señal me contestan, podemos verlo en el libro de Miguel Martínez, que me contestó que Silvia Maestro tiene una mente fotográfica y dice, yo me acuerdo perfectamente de quienes me ayudan y por supuesto pues de quienes no, ¿verdad? Entonces, llegan a México, a Ciudad de México le piden su apoyo. Lázaro Cárdenas personalmente nunca los pudo atender. Pero se mandó a un encargado y les dijo que, les preguntó que no estaban, todas las dos de la forma los que están ahí por el centro. Y ellos habían intentado tocar en la XCW, sí fueron contratados, pero tenían un programa de 15 minutos, me parece que cada semana, quizá que era muy poco los que le pagaron. Entonces llegó este capitán general, en algún grado del ejército, y nos llevó a la, en ese entanto, dirección general de policía del tránsito de la Ciudad de México. Y ahí los contrataron, los contrataron como parte del cuerpo, y su actividad era tocada en los festivales y algunos lugares como la Alameda, o en algunos compromisos que tuviera algún personaje político o de la misma institución. Y ahí ya les pagaban más, decidirían 30 pesos al mes. Entonces, posteriormente, Dario se vio moviendo, y Dario ha pasado la situación de tener una trompeta en el grupo, y se vio buscando chamba. Bueno, en principios de 1956 se presentan dos oportunidades de trabajo. Una, salió en una, en una gira de trabajo hacia Europa, a Francia, y la otra era acompañada a Sudamérica, a Medellín, a hacer energía, pero en esta primera parte vamos a hablar de lo de Francia. Por supuesto que el Vargas tenía otro componente aparte, también hubo, vamos a ver, casi al final de la charla. Resulta así que, a ver, voy a ver si, compartir la pantalla. Aquí está, permítame, para ver si. Aquí está, ya me estaba diciendo que está subiendo. En realidad, quienes están en el grupo más o menos fijos, ya es a partir de los finales de los 40. Ya está Miguel Martínez y Rubén Fuentes, pero Rubén Fuentes no iría a este viaje. A ver, ahora sí. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto. Sí, ya está. Ok. Bueno, esta es esta parte del trabajo, porque fue todavía una decisión de estar en París, y para mí es bien importante señalarlo. Estos son varios, que estaban más o menos en los años 40. Esto es la alineación, ¿no? De ese entonces. Todas, la mayoría, por ejemplo, Mendoza, que es un grado, se ve muy joven. Miguel Martínez, que está en el extremo izquierdo, se ve el estuche de trompeta de ajo, pues también se ve muy joven. El mismo silvestre de ajo, que no se ve tan. Se dejó en todos, este... Y, pues, este es el grupo que partiría a París. Resulta ser que a principios de los años, del año 1955, a finales, perdón, del 55, el grupo del Vargas se empezó a presentar en el Hotel María Isabel. Hoy lo conocemos como María Isabel Sheraton. Y el trío de los Caladora también tenía presentación allí en el Salón del Jorongo. Esta carácter del disco es parte de esas grabaciones que se realizaron en ese lugar. Eh... Le comentaron a... El mismo trío le comenta a Silvestre Vargas, que había una persona que venía de París y que querían hablar con él. Eh... Eran empresarios restauranteros, para ser precisos. Y vinieron a México, con la intención de contratar, contratar a Mariach. Ya que abrieron un restaurante, eh... Donde lo podíamos hacer mejor como temático, e ir a hacer de comida mexicana. Eh... El restaurante se llamaría El Acapulco Club, publicado en el Boulevard de los Inválidos. Eh... Y este contrato lo realiza Silvestre Vargas. Y el acuerdo fue... Eh... Se concluyó todo y el acuerdo era que se esperaban tres meses para que pudiera hacer toda esta promoción que... Que nos iba a acompañar a Europa. De avanzar a los que pues el... Largas era el primer Mariachi que se iba a presentar en París. Y por supuesto era cierto, ¿no? Era... Estamos hablando de la Ciudad Luz y pues no, no habían llegado los Mariachis a ese lugar. Eh... En el transcurso de hace tiempo, esos tribunales de espera, eh... Eh... Pues Silvestre Vargas se vio afectado de una enfermedad que... Pues hasta la tocha y... Y lo comentaba Miguel Martínez en su libro. No... No sabía exactamente qué era. Eh... Pero él mismo, eh... Silvestre, hace esos arreglos en el contrato. Y... Al ser el jefe del grupo, deja... Eh... Eh... Fijo que... Él reciba su sueldo aunque no vaya a París. Y en... Y él, en la calidad de jefe del grupo, pues, tiene que designar un... 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 Este, una cabeza allá en el viaje. Y designa a Miguel Martínez para ese cargo. Pues así, eh... La... La... No les gustaba a varios la designación. Y... Me reclamaron, pero él dijo, pues es mi grupo. Y yo... Y yo respondo, y este es lo que quiero que se haga. Y dice, voy a darme un momento para... Que se pongan de acuerdo, voy a salirme. Y se sale. Y por supuesto, a la hora de salir, le dice, pues... Le empiezan a decir a... A Miguel Martínez que, pues... Eh... Lo catalogan de... Oportunista. Y de... Acomodaticio. Y... Pues él dijo, pues yo qué, pues... Yo me sabía en primera, en la segunda, pues aquí me... Me está sorprendiendo con... Con la designación. Llegaran ellas nuevamente a... 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 A la... A la habitación en las que están. Y preguntó nada antes si había algún inconveniente porque Miguel me acostumbró a las reuniones del trabajo. Y pues no. Ya no lo hubo, ¿no? Nadie... Nadie dijo nada. Y ya, este... Pues así fue. Así fue como partieron a París, ¿no? Y ya en París, llegando allá... Eh... Eh... Por supuesto, eh... Son recibidos con... Con entusiasmo. Eh... Hace presentaciones en la radio, autorización francesa. La imagen pertenece a... A la que están viendo a un... A un programa de radio. Si... Si lo vemos con un poquito de atención, eh... Está la ventana al fondo y se ve la Torre Eiffel. Ahí, eh... A través de... De las... De las cortinas medio transparentes. Y al fondo a la derecha, moviéndose el sombrero hacia atrás... O hacia adelante, perdón. Inclinándose. Está Miguel Martínez. Y en el principio, eh... El más bajito que está al frente, en primer plano, el servidor que es el cura. Bueno. Eh... Normalmente, eh... El grupo, pues... Como extranjero, pues... No había muchos lugares donde asistí. Pero fue... Constante, visitante en... En la... En la embajada. En la embajada de... De México en París. Y ahí mismo... Llegaran noticias de sus familiares. O el mismo silvestre que quiere saber cómo estaba pasando todo esto. Allá en tierras europeas. En ese entonces, el embajador era Jaime Torres Modell. Eh... Aquí se vea el centro de la fotografía con su esposa. Eh... Y... Normalmente... Él no... Él no ha pedido contacto con... Con el grupo. Lo estoy invitando constantemente. A eventos y a comer a la embajada. Porque... Eh... Platicaba... Nuestro Martínez que... Que la embajada... Es como entrar a México. O sea... Hasta latas de chiles había ahí. En la embajada. Tortillas. Eh... Mole. O sea... No soñaban nada de México dentro de la embajada. Bueno... En el Acapulco Club conocieron un sinnúmero de... De estrellas que asistieron al lugar a degustar la comida. Y a escuchar el ambiente generado por el mismo Mario Hitch. Hubo personales como Edith Piaf. Josefine Baker. Fernández. Anthony Quinn. Gina de la Brigida. Y pues personajes de México que estaban a despuntar y que estaban en la ciudad blues. Como Jorge Saldaña. Eh... Ya en abril de ese año... Ellos parten en marzo. E irán por una gira fija de seis meses. O sea... Marzo, abril, mayo, junio, julio y en agosto. En agosto ya habrá oportunidad de remanar el contrato. Bueno... Pero en abril aparece... Eh... En el... Se le hicieron una noticia que dice... Eh... Para cumplir contratos tuvo que dividirse en tres grupos. El popular Mario Hitch y Vargas. Bueno, ahorita lo vamos a... A ver esta parte, ¿no? En el... En el... En el Vargas tiene... Eh... Bueno, ¿no? El festival de canes que está presente desde entonces en... En París. En la Fede Internacional de París. Casi se dan a la par. Y en estos dos eventos estuvo el Vargas presente. Eh... De 23 de abril al 10 de mayo. Estos eventos se presentaron. Y las reseñas llegaron a México en la crónica elaborada por... San Rafael Solana. Para el exencio. Donde narró la tensión que había por la delegación mexicana. Ya que se han participado en la película de Talpa. Protagonizada por Díaz Prado. Y que Manuel Mendoza y Jaime Fernández. Solana con gran entusiasmo escribió... Cómo fue la fiesta que ofreció la delegación mexicana. Bueno, Manuel Mendoza y Vargas estuvo presente. Ya que... Unidad de Manuel Velasco. Que era uno de los socios de... 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 Este... Eh... Restaurante. Acapulco. Se había comprometido a llevar al... Al... Mariochi que estaba trabajando... Ahí. En el restaurante. Y aquí en la... En la nota. Podemos ver en la parte de abajo. Que dice... Eh... Para la noche mexicana. En Canes. Mujer alemán. Dijo. Ha ofrecido llevar los maris. Que actúa en el restaurante Acapulco de París. O sea que... A partir del 56. Digo... En el 56. Si pudo hacer... Si pudo haber sido esta situación de... De sorpresa. Encontro a este... A este mario... Si a nuestros tejidos... De... Pero pues ya desde el 56 había la antecedencia de que había Mario Hachis en París. En la Feria Internacional de París, en el 20 de abril a las 45 de mayo, por supuesto, es una fecha memorable para el pueblo francés, ya que se conmemora la muerte de Napoleón, y sería hasta el día 21 de los mismos meses la causa de esta feria. En la Feria Internacional de París, fue invitado al pabellón mexicano para animar el lugar. Esta invitación la hizo, por supuesto, el cónsul. En el lugar se daba a conocer los productos mexicanos como el mezcal, el barro nero de Oaxaca, las máscaras de madera de Michoacán, sarapes de Coahuila, que vasos de San Luis, vipinos de Chiapas, trajes típicos de Yucatán, por supuesto, los chivos, las tortillas, y con la música le ponen la leche, y recibieron, se recibieron también y se dan muestras de la bebida nacionalista, que es el tequila. Hubo muchos personajes, en la vibración conocieron gente tan importante como el mismo presidente, el general de Charles de Gaulle, los hermanos Kropp, que son, o eran, marionetas de la ser en Europa, Abdel Nacer, presidente de Arabia Saudita, ahora Arabia Unida, el mariscal Tito Yugoslavia, y Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra. Quien pidió que les tocaran el inicio de la ficción que cantaba en Guadalajara, y donde en el momento de la ejecución, el embajador mexicano tomó el sombrero del trompetista Miguel Martínez, que era el director de Inglaterra por ese momento, y se le enfundó al ministro inglés, pero les volvió la ingratitud a la participación del barba, los invitó a comer, y su esposa, sabiendo que tenían el sabor picante de la comida mexicana, les obsequió hasta latas de chiles para que comieran, no solamente dicen que se apareciera en París. Empezaron algunas notificaciones de las razones que llegaban de Europa, de estos eventos, el de Canos y el de la FED Internacional de París, y que tuvieron relación con el mariachi en ese momento. La inquietud de Miguel Martínez, quien junto con Elberto Neum, que está en el círculo, Elberto Neum está en la parte inferior, y en la parte de arriba es de Arturo Mendoza, que es el quinojo ejecutor de la UPA, fueron a la catedral de Notre Dame, ya que ahí era la locación para la afirmación del jordano de Notre Dame, esterarizada por Anthony Quinn, y de última lomobrúcida. Al descanso de la afirmación, vinieron ver al actor de origen mexicano, porque querían saludarlo, pensaban que no les iba a hacer el desayere, quien lo recibió, y ellos lo invitaron a comer al Acapulco, al restaurante en San Juan Trabajano. Él aceptó, y la única condición que puso, fue que no hubieran ni periodistas, y que no le tomaran fotos. De esta manera, conocían al señor de Chihuahuense, quien, si toda su carrera la desarrolló en Hollywood. Después hicieron una invitación, por parte del grupo, o por parte del procurador de justicia de París, para ser participantes del evento, de la celebración del festejo a la policía, que a través de la embajada, les hicieran ayudar al grupo. La invitación fue muy formal, y el documento rezaba algo, como que decía, todo el dinero de París, no alcanzaría para pagarlos, hasta anotarlos artistas. Por supuesto, la actuación sería gratis, ellos no por un solo centavo, pero sí generarían propaganda, y esto pues al grupo, y a Silvestre Vargas, pues les iba a llenar de entusiasmo. Hay una presentación, déjame bajar, como bajo la presentación. Bueno, les voy a subir, no creo que van a poder subir el video, a ver, a ver, a ver, aquí está. Permítanme un poquito este. ¿Me sigues bien luego yo? ¿Me sigues bien luego yo? Pero lo que quieres subir es lo que ya habías compartido, no he visto otra cosa, si aquí estoy. Aquí está, mira, aquí está. Deja, me voy a hablar, esta presentación, está en el teatro, en este evento que, que por supuesto es de la policía, y este sí es real del momento, o sea, ahí te voy a hablar de su aparición, una película de guerras, pero esta, esta sí es de santos. Porque en París, tenemos todo lo que queremos. Por ejemplo, cuando fuimos a México, y decimos, y decimos, ¡Voilà, les marias tuistes! Muy buenas noches. Para saludar a ustedes, al principio dedicamos nuestra actuación con una canción muy jalisciense, El son de la negra. El son de la negra. y venimos. Y y y y y y y pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo pegando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sin mascotas y color por pistas en la adaptación de jesús maría a los amena y muy muy bien los ojos industriales es una garantía de que las canciones contenidas ya sobradamente conocidas en todo el mundo la era el cantante de méxico pues quita para los marianos específicamente para la figura de los marianos pero esta película es una adaptación al cine porque en realidad la original es una pelota hecha para para este cantante que se estrenó en el 15 de diciembre de 51 en el teatro chatinet de país en francés con el chantier de méxico uno de los cantantes y no es más obviamente que se ha visto en este local y su larga y dilatada historia enormes carteles cubrían la fachada de este local que curiosamente había sido inaugurado en agosto de 1862 por marina española eugenia montijo esposa de nápor en tercero y que a mí mucho tarde tenía que ver con la carrera del principal anunciado que era luis mariano el mariano que era de origen español también bueno la comedia musical fue obra de francis lópez con gárdena y renuncia la comunicación fue muy pulgada y para ello eligieron tres puntos principales en sus locaciones el país vasco en el estado de lo que hoy conocemos como español en parís y en méxico el argumento no es tan simple como en la anterior ocasión y el libro conductor de la trama pues si así se le puede llamar es un cantante del pueblo vasco que dada las características vocales es elegido por un que sea talentos para quien sabe un país una vez allí lo utilizan para sustituir a otro cantante que ha jurado no volver a méxico ya que ha sido amenazado por la mexicana a la que el actor había prometido el matrimonio por supuesto no cumplió al que raptan a nuestra confusión es a luis mariano contamos la fortuna que consiguió superarlo en el episodio y salida y la ingresa de este vídeo de faldas que pues él no había provocado la versión llegada a ser un algo fue publicitada en las salas de cine de esta manera me voy a pasar el trailer donde en el primer cuadro aparece en maría chivargas ya en la versión del filme completo el grupo aparece en el móvil rush tocando un número que se les entrega ya bueno este es parte de la película otro que no voy a poder dar play no parece que no me voy a poder dar play quieres que quite la presentación a ver es que ya no es que hay un vídeo dentro pero a ver ahí no sé espera espérame tantito entonces a ver lo voy a compartir vámonos para un momentito nada más tantito voy a intentarlo de este modo no no me parece como que lo pueda compartir ese vídeo está fuera de la presentación que estás pasando no está adentro está adentro pero a lo mejor está pesado tres sí porque porque aquí aquí sí hay opciones de que bueno yo sí creo que está dentro dentro de tu presentación pero pero no 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 me aparece pues el vídeo me aparece en las diapositivas mira que nada más este no lo elegí aparte no este no 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 cómo le hago se me hace que es la diapositiva 15 pero no la carga quizá pesado déjame ver si puedo ¿puedes mover el video hacia Youtube? a ver, ponme la liga vamos a intentarlo si, permíteme es este a ver a lo mejor mira, Lalo a lo mejor compárteme en la pantalla si se puede el mismo video y posiblemente desde ahí directo que es lo mismo que intentaría yo va ahora dale a Youtube, donde está el video si ¿ahí ves? si, si se ve a ver, a ver creo que si lo va a pasar es la que vas a disfrutar es la que vas a disfrutar que dura solo una semana menos una semana que puedes vaciar en cuanto salgas de la aduana ya eres un mexicano más y si te gusta la aduana con una paisana de brazos te irá y vive Dios que como México no hay gol donde hay amor pero maldito te irá al fondo la dinucha parece un maldito pero la participación es de utilería para ti a la hora es un cuadro muy a los musical hollywoodesco por supuesto y no era la coreografía del vino Luis Mariano pero la música sí es del lado el artista bendita es la canción que al mundo le entregó su corazón bendito bendito entre las flores de él la feria de las flores la feria de las flores para el amor por supuesto no se puede negar el nombre tranquilo el nombre de Luis Mariano ¿sí? ah permítame ya si si ya permítame aquí está otra vez bueno esa parte no hay que negarla ¿no? por supuesto esa música de ese número sí está grabada por Vargas es un maniocho el que toca pero ya en la película al final hay otra la misma interpretación de esa misma canción pero orquestado y hay una biografía que pues es muy muy amanerada ¿no? Luis Mariano vino a ver aquí a México a principios de los 50 pero esta película nunca se promocionó en México imagínate era el 56-57 acababa de morir todo un infanto o eran las vísperas de lo que podía pasar Jorge Negrito había muerto y Luis Mariano me hace una fotografía así como que asando las manos como muy español y este después pues ya de la plática que quisiera de morir no era homosexual y que pues no se iba a abrir la puerta ¿no? aquí pues aquí una actividad de sus grabaciones pero más allá de hacer una actuación no la hace ¿no? bueno voy a continuar la la ahora como subo la las mismas diapositivas a ver las voy a poner de nuevo a ver ponla por favor ahí está esa es la entrada del video esa es la parte que te mencioné de la orquestada también era un video pero ya vi que me iba a correr y aquí lo tenía pero no lo encuentro ahorita y pues es una esta es una de los recuerdos del Vargas hay una ciudad de la ciudad Luz por supuesto y ahí podemos ver algunas el primero de la izquierda de Tíos José Contreras hay unos que no me acuerdo del nombre el tercero es Lina Briceña Alejandro también Martínez y Sandra luego Arturo Mendeza luego el cura y luego este Pantoja de Alberto Pantoja y no me acuerdo de los demás nomás ya no sé qué estaba pasando en México bueno en Tarís ya después de que termine el contrato en agosto les hablan de la posibilidad de renovarlo y mi vida que me dice es que es el momento de que va a ser un tiempo más y hacer más dinero y hacer más más famosos a Vargas o hacer los famosos al Vargas y muchos muchos no quieren muchos no quieren estar en la familia la tierra y pues aceptan por rechazar el contrato pero y se regresan regresan en agosto pero en Acapulco no perderá la vida y empezará a contratar gente de México directamente relacionados para poder seguir presentando este tipo de espectáculos en la nota de aquí que es de de noviembre dice la nave de la estrellita a ver a ver pónmela un poquito más como está por tal se va a contratar a París para actuar en el cabello de Acapulco retirado el Miguel Alemán Velasco hasta aquí en la búsqueda hemerográfica ya corroboró que sí es parte de los inversionistas alemán dijo el Miguel Alemán Velasco ahí se presentará con un valor mexicano interpretando nuestras danzas autócticas por supuesto yo me imagino que esta cuestión del espectáculo mexicano les había cargado y por supuesto me van a quitar el dedo de la salión para poder seguir la última parte si la voy a quitar o quitarme gana por favor este el gorio la pantalla entonces entonces en medio aquí varios pues sigue teniendo compromisos y uno de los compromisos que estaba vigente era el de ir a una gira con Miguel Aceres Mejía está contratado para hacer una gira en ocasiones e ir a ir a grabar una película la película es toquenme los golondrinos ¿sí? esto es en Argentina y por supuesto hay controversia en esta parte porque lo platica ya Román y Santiago en ese momento él era parte de este grupo que se conformó para absorber ese compromiso de Vargas pues puesto a este viaje sí fue sí fue silvestre pero más corto y luego fuentes le tienen que cambiar el nombre al título de la película y a la canción que es el tema principal de las golondinas por cuestiones de un idioma allá en Argentina esta expresión de toquenme las golondrinas quiere decir así pues en el lugar de tocar la parte íntima de el nombre ¿no? entonces lo tienen que cambiar y en Argentina se se estrenó la película y llegó por nombre toquenme la despedida y por supuesto en la canción cambió esta sustitución de palabras ¿no? pero también tenían un compromiso para el 10 de mayo para el festival de parece que es de la Universal y entonces también Silvestre Vargas bueno perdón a a Sudamérica fue como jefe de grupo Rubén Fuentes y Vargas se quiere armar a otro grupo para el festejo para el compromiso del festejo del Día de las Madres en el exorcio en el Auditorio Nacional hay una frase que en este trabajo que estamos en este libro específicamente de los memorios del coloquio de agosto de 2012 yo le atribuyo a María Chivarga donde les digo que en esta manera se demuestra la presencia del Valgas en un membro en ese momento de medio del 56 el barrio estaba en París en Argentina y en el Auditorio Nacional ¿no? claro a fin de cuentas yo no sé qué tan legal sería esta situación si yo manejo un grupo y yo tres locaciones ¿no? casi al mismo tiempo en paralelo los contratos se hicieron por 10 elementos a París los ciudadanos que solo fueron nueve en este grupo y hoy en el Auditorio tendría que reconocer la gran capacidad de Valgas para poder reclutar músicos que sonaran sonaran a ese Valgas original y el Mario Santiago que es parte de estos elementos que va a Argentina que se exigían muchos y no se exigían muchos tendrían fuentes para poder tocar no 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 hay otra expresión más más cercana que decir que Valgas demostró que en la manila él aparecía obtener una manifestación trientaria ¿no? tres o tres años se llega al año el señor con respecto a estos compromisos pues hasta aquí yo podría agregar lo que sí es importante es hablar de este inicio de cómo se abren las puertas a la internacionalización del grupo no quiero decir que solo Alvarga si hizo ese sendero ese ese camino que muchos muchos siguieron y siguen haciendo de muchos grupos que desde México parten a la extranjera a hacer presentaciones acompañando cantantes y últimamente se les o a partir de los 60 70 se les solicita o piden ser acompañantes de los grupos de ballet folclórico entre ellos el de Amalia Hernández ¿no? pero es este camino que 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 podemos decir que que estereotipo y esta manifestación fue tan fuerte fue tan bien hecha o fue tan bien representada que que hoy camina solo ¿no? Hay hay un grupo sentado en pues ya la mayor parte del mundo donde estos grupos de sus sus músicos ejecutantes pero la mayoría también son mexicanos ¿no? ¿y cómo es posible que haya países como Estados Unidos Colombia Venezuela Chile que que han adoptado adoptado esa manifestación con etiqueta hoy ya del patrimonio intangible de la humanidad mexicana y que siga siendo parte de 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 las actividades económicas de de los músicos en otros países para poder subsistir para mí es es si sorprende es sorprendente pero también hay existe la explicación de por qué el mariachi se ha presentado en varios lados y por qué el discurso lírico que se da a través del cine de buscar este nacionalismo de enfatizar una personalidad del mexicano así somos en méxico este cari cari o es manejado con hilos desde la política para ser manifiesto en otros países no hay que negar que en esta etapa del cine nacional a partir de los 40 50 hay una ejerción en general cultural a través del cine nacional la primera película que sale al extranjero es donde aparece un mariachi es este así es una tierra protegida por mario moneta y que sale un vestido de charro el mariachi barcas y ahí para el real vendría después ahí en el rancho grande y una infinidad de películas que pasaron a través de las pantallas en méxico y en muchos lugares del mundo en sudamérica sobre todo por la cuestión del idioma y españa hay fenómenos que son de sorprenderse porque todavía para 1952 hay una manifestación o una presentación mejor dicho de una película que se llama Un día más en Yugoslavia y esta marca una enorme diferencia o es de llamar la atención porque en Yugoslavia no era un país es para parlante y sin embargo deja una huella muy muy clavada porque en esa película aparece la canción de las mañanitas entonces en la película la refieren como bueno es un soldado que ya en la cuestión de la pacificación pero que ya no se permite en sus tradiciones niña brinca de un lugar a otro y son amigos de soldados y uno de ellos es capturado y va a ser fusilado entonces como amigos siempre habían pasado el santo de este soldado que iban a fusilar el santo de su mamá en su casa y le iban a tocar las mañanitas la mamá se llamaba Juanita pero es el mamá Juanita entonces ya en el transcurso de la película se habla de que hay que darle las mañanitas a mamá Juanita y al escuchar la música se interpretan las mañanitas que tocamos en todos los cumpleaños pero allá en Yugoslavia en la antigua Yugoslavia estas mañanitas llevan el nombre de mamá Juanitas entonces todavía existe por ahí la costumbre de tocar las mamá Juanitas en los normásticos de estos habitantes de Europa entonces es bien sorprendente este camino que toma el marito a través del mundo y pues todavía hay mucho mucho que va a poder recortar pero también yo creo que vamos a abordar esta parte de cómo se construyó este estereotipo por parte del gobierno y del estado mexicano y lo que está aquí ahorita lo vamos a dejar en este medio de las algunas algunas algún cuestionamiento una pregunta que lo quieras hacer alguna corrección no 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 puedo comentar y alguna pregunta este corrección no tengo ninguna que hacerte porque no tú eres aquí especialista de hecho me han surgido multitud de inquietudes al escucharte comentarios a partir de tu exposición y de la diapositiva porque mira este independientemente de ahí si no sé en cuanto a yo no puedo hacer una cuestión musical o o de musicología porque por ejemplo cuando pasas al vargas tocando en parís y este y hacen la presentación el son de la negra me llama la atención primero porque hablan elegido el son de la negra segundo este me llama la atención como el traje o el atuendo de charro este hace mucho bueno a mí vamos a decirlo así este es austero y luego luego este digo austero no porque no porque esté mal sino que simple y sencillamente estoy pensando en que están en un viaje al extranjero no y entonces bueno ahora imagínate cuánto cuesta un traje del mariachi vargas actual que me imagino que la botonadura es de plata o quizás sea hasta de oro no o aleación de plata y oro sabrá Dios como 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 sea pero bueno cuántos no tengo ni idea los miles de pesos que costará una hora del bueno si es que tocan una hora porque no creo que sea un contrato mínimo ha de ser de dos o tres yo creo por 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 actuación entonces como en poco tiempo estamos hablando que 60 70 años se ha transformado vertiginosamente todo el concepto del mariachi que viene a colación por este asunto de que mencionaste después bueno hablabas de Luis de este Luis Mariano este yo honestamente no pensé lo que luego tú confirmaste de que era homosexual pero me llamó muchísimo la atención como se estilizó él para cantar con un traje de charro blanco que para esa época bueno en Francia seguramente no le llamó mucho la atención quizás pero yo pasado el tiempo yo estoy seguro que difícilmente en aquellos años aquí en México un cantante de ranchero usar a ese blanco además es un blanco así como como aperlado un blanco más puro que otro tipo de blancos o de tonos del blanco y luego el sarape tan largo hasta el suelo cubriendo todo todo del hombro al suelo de lado a lado este y lo que bueno todo esto viene a colación porque finalmente entra en lo que llamabas tú la cuestión como el Vargas empieza a haberse obligado a clonarse cosa que supongo que de repente debe seguir ocurriendo porque muy poca gente me incluyo yo que no lo sé yo no sé quiénes sean los originales o quiénes sean quién sea el cuadro titular y el cuadro suplente lo desconozco por completo este no sé por ejemplo habrá que llegar al momento en que quizás Rubén Fuentes será interesantísimo cuando lleguemos a esa parte a ver si la vas a tocar y si no pues no la tocamos en la que bueno digamos que ya el director técnico o el Marachi Vargas es Rubén y se mantiene ahí ¿no? como como inamovible y bueno todas esas cosas son interesantes en la medida en que uno uno pues se acerca como ahora lo hiciste tú o nos das una visión panorámica de esta situación a mí a mí sí me llama mucho la atención porque yo creo y es algo que ya anunciaste y qué bueno que así lo has hecho y nos va a causar más interés el punto de cómo finalmente yo no dudo de que sea el mejor mariachi del mundo desde esa época ahora no lo sé si no lo era era de los mejores ¿no? pero lo cierto es que al dividirse al al escindirse por necesidades profesionales y a esa habilidad como tú bien dices de mimetizar elementos de acá y de allá para que suenen más o menos a una manera o un estilo yo creo que este estamos hablando de una cuestión que ahora llaman marketing e imagen y me llama mucho la atención porque yo no deja más allá de la cuestión por aspecto legal a mí me llama la atención de que si no hubiera sido el Vargas el que empezó a viajar y quizás a contar con cierto apoyo oficial o estatal o de alguna manera este este portando pues el estandarte del mariachi y de México quién sabe si la gente se disputara también tenerlo como se disputaba en Argentina o demás porque estoy convencido de que en ese momento que ya me parece que estás hablando de los 50 este 57 pues había más mariachis ya también digamos importantes o de calidad pero no eran el Vargas que de un modo u otro estaba adquiriendo ese logo que me encanta del águila mexicana el águila real y que dice hecho en México entonces este no es por eso te digo que es lo que ahora llaman identidad de marca y demás para que pues sí podrá haber más pero pero no es este ¿no? entonces es muy interesante porque finalmente no solamente estamos hablando de un buen mariachi sino lo que representa y aquí es algo que en lo que representa estamos hablando de nacionalismo idiosincrasia este estilismo en cuanto al modo fíjate bien cómo seguramente ellos empiezan a definir las tendencias en cómo debe de ser el atuendo del mariachi es decir mientras van internacionalizándose y creciendo y demás y cobrando más que ahora no tengo pero me pongo casi a soñar de que han de cobrar miles y miles de pesos por tocar este lo cual está bien no lo no lo no lo pero en esa misma medida digo yo que que sus botas han de ser hechas este así personalmente ¿no? así como me acuerdo bien que en Mishoaki está la 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 pues qué puedo decir este el local unas botas que le hacían las botas personalizadas a Pedro Infante ¿no? entonces este ahí sigue y ahí tienen fotos y los herederos del dueño todavía cuentan de cómo iba Pedro pues ahí a hacerse sus sus botas ¿no? y yo creo que bueno pues eran a la medida hecha especialmente para él y yo creo que usaba si no los mejores materiales muy buenos ¿a qué voy? que todo esto de un modo u otro es la identidad los elementos que dan identidad a la marca y que hacen que la marca esta se venda en México y en el extranjero y obviamente pues a otro costo y pues manteniendo un estándar en cuanto a todo lo que es esto quiere decir arreglos de primera calidad los instrumentistas de primera calidad así y todo eso para tratar de mantener una forma y un estilo que hasta el día de hoy podría decirse que es el inconfundible estilo del Mareachi Vargas de Calitlán pero sin embargo que también ese estilo casi ya está en así como ha pasado en otros géneros de la música vamos a llamarle popular o tradicional de México voy a pensar en los tríos huastecos casi todos ahora suenan a un estilo yo diría que que influido por por ejemplo por los camperos de Valles o o o o o o o o algún trío de Hidalgo como el armonía huasteca y entonces si se logra identificar entonces ¿a qué voy? se estandariza ya pues la manera de tocar este se estandariza porque llega a un nivel óptimo de calidad también hay que señalar esto se pierde diversidad y se pierde autenticidad en alguna medida pero se gana en calidad es decir tocar así pues ya es un nivel extraordinario producto de cantado de décadas de estar tocando y de estar arreglando y que ahora bueno pues yo creo que la mayor parte de los yo he escuchado algunos de los que se dicen o señalan como los mejores mariachis de México y créeme que tocan que interesante es como pusiste como tocan ahí el Vargas esa grabación y ver ahora nada más como tocan ahora este ahí había tres violines pero ahora creo que cuatro cinco no se mostrarán pero la manera en que tocan bueno es completamente diferente la misma música pero potenciada acelerada este muy vistosa muy te voy a decir una cosa a mismo tiempo como que muy parejita pero muy plana no hay quien se equivoque y allá en esa que pusiste se nota como alguno este como que es en vivo y suena auténticamente todavía música de rancho ese mariachi y aunque están en clase y ahora ya ninguno toca ninguno toca con sonido de rancho más que los mariachis tradicionales que se presentan pues ahí en el encuentro de Guadalajara pero el mariachi todo este mariachi que ahora conocemos y que gusta en todo el mundo es un mariachi completamente voy a decir una palabra que espero que no les desagrade a muchos si no pues ya pueden culparme de que la digo de manera inexacta me suena muy industrial como un producto industrializado muy bien hecho Made in México ya no es hecho en México ahora como que es Made in México algo así pero bueno no sé todo eso a mí me y lo digo además que qué bueno finalmente qué bueno que se llegue a esa como dije hace un rato estandarización pero también estandarización como sinónimo de calidad porque son músicos extraordinarios hay que señalar también eso todos los que integran un mariachi como el Vargas bueno ya son gente que trae una trayectoria y que vamos no cualquier improvisado como en los toros o un espontáneo va a tocar ahí es muy difícil que acepten eso y aunque sean buenísimos entonces ya marcan pautas y te digo se marcan tendencias y eso es lo que ahora creo que hay en el mariachi en general que se oye excepto algunos mariachis como bien señalas quizás ahí está su riqueza y la riqueza del género en general que algunos de los mariachis que suenan más como antes yo he escuchado mariachis porque no he estado en Quito, Ecuador pero también en Ecuador ya festejan los cumpleaños con mañanitas entonces yo por suerte tuve un amigo al que ya no está con nosotros pero voy a evocar con mucho cariño y mucho amor y agradecimiento Henry Kronfle y por él supe de esto y escuché una vez un mariachi de allá y vieras que rico sonaba en esa aparente imperfección y cosa también tiene su encanto pero bueno ya me dispersé mucho y bueno pues todo eso me suscita esta plática que nos compartiste y estoy pues la verdad que ansioso por nuestro siguiente capítulo mira también esto que platican así de que va o no expresa como una industria estoy aquí que sería involucrado en esta llamada cultura del mariachi que muchos a fin de cuentas lo 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 sacan como algo muy muy común es que es la cultura del mariachi o la subcultura del mariachi hay que explicarlo también esa parte vamos a ir a un punto donde trataré de explicarlo porque si hay que hay que tomar en cuenta que es un modo de vida es un modo de vida donde desde que participan los músicos por supuesto en el momento que tocan que es el chándal o los antes que tocan esta cuestión de los astros los sombreros ya presentes en un teatro o en un restaurante andar o en un solo de los cantineros todo este mundo que se me ha dado al reviviar de una canción de mariachi todo ese mundo que se ve es lo que pertenece a lo que se dice de la cultura del mariachi es el concepto pero a fin de cuentas que sonaran en París hay que darnos cuenta que la tecnología en ese entonces en París era muy buena era muy buena porque si tú ves hay un solo micrófono en el escenario por supuesto debe de haber uno ambiental o uno no sé como le dicen boom o no sé que rescata el sonido de toda la instrumentación pero también hay que escuchar y yo lo enfatizo mucho y sí yo lo digo porque es mi tío esa única trompeta que está en el grupo o sea cómo sube cómo baja cómo se pone y estás atrás porque ese es su lugar por la cuestión del tipo de sonido o sea cómo lo matiza cómo corta cómo les da la entrada pero si te fijas en este sándor de la negra hay una como pensó aparto de la canción que ahora que está tocando Miguel Martín está aparte no como que así si no esa idea este me grita que no me acuerdo bien de la estrofa pásate conmigo este domingo y no me pasa con tus aguas azules para que te pases conmigo el domingo y lunes esa parte la la el saldo la negra no la trae no la trae entonces es bien sorprendente escuchar que en el repertorio lo aplican fuera del país ¿no? y lo reciben todo así fabulosamente quien narra este viaje a París también es Miguel Martínez en este libro de mis viajes de vida mis viajes y mis viajes y a fin de cuentas lo narra muy rico ¿no? en cómo yo no la había cuando me lo pasé que con le miraron los ojos como no es que y manoteara y se ponía además como si estuviera tocando la trompeta y cuando hablaba Luis Mariana también se hace no ese hombre que este todo el momento y empezar a hablar de la canción de México o sea esa impresión que te da quien estuvo en el momento o eso o lo que te transmite el sentimiento que te transmite de quien estuvo de ese momento es claro que te contagia y yo si quiero decir algo que enfatiza y voy a recorrer a un título de un libro que hace el doctor este Garbíl Medrano con referencia a los juguetes y a los cuentos en Guanajuato y dice se los cuento como me lo contaba porque así me contaba no tengo por qué ponerle nada y tarro ¿no? porque así es muy sabroso la playa que nos dio ¿no? y la lectura y todo esto entonces yo creo que voy a reiterar la idea de los ocho días de la sesión pasada hay muchas horas que recortar del mariachi y si yo quisiera empezar a abordar esta parte de cómo se le elige el momento nacionalista que es por parte del Estado y después ir caminando por esta situación de algunos lugares en específico su apropiación en otros países y por supuesto yo al final digo que caminaremos por la deuda de la patrimonialización y pues por ahí tenemos algo más que si tenemos algo más que platicar pues lo platicaremos pero yo creo que esa es la parte íntima de este proceso de patrimonialización yo identificaba en mi estudio sobre el mariachi tres momentos importantes su elección como elemento identitario su internacionalización y la patrimonialización del grupo entonces también había que ver por ejemplo cuando iba a la Ciudad de México el primer mariachi había músicos en la Ciudad de México en la Ciudad de México cómo estaban entonces es bien interesante también escuchar esta parte entonces pues para que se queden picados es más o menos lo que vamos a ir abordando en algunas sesiones futuras y pues a ver hasta ahora nos alcanza el argumento y la salida y la salida digo yo sí muy bien pues fíjate que también ahorita que lo recuerdo también me interesa mucho cómo el arpa tenía un papel preponderante tan es así que sale en primer plano y además una arpa bien grandota me llamó mucho la atención también y fíjate se me pasó preguntarte pero te quiero preguntar ahora yo tengo pocos discos creo pero estoy haciendo memoria y yo creo que si no yo creo que es cosa de rascarle yo creo que han de tener el récord Guinness de mayores los que más han grabado discos de María si es presente el Vargas yo me quiero pensar porque fíjate que desafortunadamente no los he reunido ni juntado ni comprado todos pero si he visto ahorita de esa época incluso yo creo que en esa época ya tenían discos fácilmente yo podría haber tenido ahorita unos 20 o 30 discos del María Chivargas bien diferentes con sones con jarabes y bueno un montón que ahorita te digo desfrutadamente no los he tenido ni los junté ni nada ahorita voy a tener quizás unos menos de 10 pero y regados pero uno pensé en esa en la discografía que no solo por la trayectoria como dijiste que es ahora la agrupación de mariachi más antigua sino que también no solo por eso que es la más antigua sino vamos a llamar otra palabra que no hemos empleado y que voy a emplear ahora por el éxito de la agrupación es decir esto de el mejor mariachi del mundo bueno pues ya nadie se la va a quitar porque no sé quién se la puso pero quien se le ha puesto y se la puso en ellos mismos bueno pues ya no creo que a quién se la dispute uno y dos pues no sé si hay y hay ¿cuántos libros sobre el mariachi Vargas Lalo? no vas y el lo dice mira yo creo que hay un único que sepa hay una que se impreta el 75 aniversario de la agrupación pero yo no lo tengo no lo he visto pero me lo describo y ahora te actuar como que es como un como un proyecto que venía dentro del disco de ese aniversario de ese aniversario de ese aniversario de Vargas entonces de Vargas nació el libro un libro que recopiló todo eso ¿no? pertenece al corpus del libro de Jesús Javro hay un capítulo que lo dedica a Vargas pero ha sido un libro que digamos que lleva la partida de la charla a ser mejor noche del mundo o este no, 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 no lo hay entonces pues también hay una ahí está abierta todavía la posibilidad ¿no? para tanto investigador y todo esto y para pura yo creo que es un libro que debería de hacerse desde el evento del grupo ¿no? o desde los desde el digo no los vigentes no los que están al cancionario ¿no? sino todos esos personajes que han pasado por ese marioche que por supuesto pueden dar o deben de dar su testimonio de algo tan importante que debe de ser para su carrera o que fue para su carrera y que es para para fundamentar las bases o un archivo de este de este marioche en sí del Vargas que no sé ahorita se me ocurre que por ejemplo se podía tomar la información de Miguel Martínez que ya murió se podía tomar la información que viene en el de Mario Santiago que sigue vivo o se viene entrevistando músicos como Federico Torres que es de los pocos que los que ya salieron hace poco tiempo del Pato de Víctor que hagan ese impacto que si vive también de Artza en Escuela con Líder y Singaribaldi algunos músicos más digo acá morir desgajadamente Juan Manuel Víorquiz que él también pertenece mucho tiempo al Vargas y este y hay que hacer una lista ¿no? de quienes están vivos de quienes ya no y si esas familias esos hijos de esos grandes marioches de esa alineación escolar de nosotras pues tiene esa información ¿no? esa información que es una gran labor por hacer pero yo creo que no sabía algo que fuera perdido el tiempo ¿no? al contrario pero si se me estaría mucha labor y yo creo que no le pagaría yo creo que tienes razón sería muy interesante que saliera de dentro pero te voy a decir algo ojalá algún día también si la hagamos o la haga alguien pero no creo que sea un libro ahorita que te hice la pregunta y que mientras respondía yo pensé yo he querido hacer pero no ha habido ni modo ni manera una enciclopedia de los músicos huastecos por ejemplo nada más te quiero decir esto porque alguna vez intenté hacer algo y en Hidalgo tan solo algún tiempo que anduve rascándole pude rastrear como 300 tríos en Hidalgo en Hidalgo obviamente muchos de esos tríos tú tocas como son tres toca varios tocan hasta en tres o cuatro tríos que además andan deshaciendo y formando y así ¿no? entonces hay mucha digamos volatilidad o algo similar pero finalmente estaría hablando de que mínimos si se pueden rastrear 100 tríos pero así ya vemos que repiten en otra agrupación y demás pero que tienen un trío principal ahorita que decíamos del Vargas yo pienso que tendría que hacer una historia en varios volúmenes así y definitivo porque te voy a decir algo hacer un libro conmemorativo sería padrísimo como es que dices que yo tampoco conozco del 75 aniversario sin embargo es muy panorámico y para realmente dar una idea más certera y cercana a lo que es una agrupación de esta naturaleza se tendría que hacer así fácil tomando en cuenta la trayectoria que ya estamos hablando de 120 años un poco más o por ahí estamos hablando entonces yo creo que fácil tendría que hacerse seis seis volúmenes no sé de qué grosor para que se tratara de cubrir dos décadas por volumen que así como lo estamos vislumbrando fácil los da y sobre todo pensando en hacer algo que no solo el Vargas lo merece sino que el país lo merece porque ya lo dijiste tú ahora hablando de la patrimonialidad pues este sin duda que ellos son un estandarte de esa patrimonialidad y un elemento fundamental y obviamente al hablar del Vargas se tendría que por lo menos en esta primera etapa inicial pues también mencionar y reunir información por ejemplo que hablábamos la semana pasada del Cirilo Mormolejo del Cucula bueno tantos mariachis que tuvieron que pasar por ahí y hace poquito fíjate que no lo mencionamos pero la semana pasada pero me acordé de que qué importancia tuvo la conformación de las orquestas típicas para darle la forma al mariachi en tanto a la cuestión de dotación instrumental como también en la cuestión de indumentaria y demás porque creo que vienen un poquito antes del mariachi viene la orquesta típica y ya trae repertorio que después se va para el mariachi y sobre todo ya trae lo primero como surgieron antes cómo se iban a presentar entonces también el rompimiento que tienen que hacer para entre comillas dejar de ser indios o rancheros para volverse urbanos yo estoy seguro que había aquí mariachis pero fíjate que es muy común esto que ocurre o sea llegaron con todos venían del rancho con toda la instrumentación y demás acoplados y aquí seguro que estaban dispersos algunos músicos mariachis y que tocaban así de manera cercana y demás pero no habían consolidado punto que había uno de Jalisco otro de acá y de allá y a lo mejor se juntaban para de repente tocar algún song que tenían en común pero lo más seguro es que por eso llegan y avasallan estos ¿por qué? porque venían consolidados venían armados ya venían tocando y esto bueno se aplica en muchas ustedes lo saben mejor que yo esas agrupaciones de mariachis tradicional como ahora se vuelven a reunir y se consolidan y entonces ya suenan y suenan bien y no es nada difícil así aventurar esta forma en que llegan pero bueno todo eso por ejemplo da te digo yo ahorita lo visualicé en 120 años dos volúmenes dos décadas por volumen por lo menos seis para tratar de hacerle justicia a una agrupación y a un género que que es sinónimo de México aunque a muchos no les parezca sigue siendo en el mundo eso sinónimo de México o de la cultura mexicana aunque somos muchísimo más allá de mariachi pero pero finalmente eso es lo que podrán no poner si tú les pones una obra no sé incluso de Silvestres Revueltas o de algún otro autor mexicano Oscar Chávez por ejemplo no Carlos Chávez no Oscar y bueno contemporáneamente algo de Oscar Chávez si quieres pero donde quiera que les pongas pensando nuevamente en por qué eligieron el son de la negra que ahora ya se volvió un estándar hablando nuevamente de estandarización donde quiera que tú pongas esos acordes van a decir México y entonces aunque nuestra cultura es amplísima y riquísima pues aunque pongamos un poema del poeta que quieras y demás en cualquier parte o incluso música un son jarocho no siempre es tan universal como se ha vuelto el mariachi entonces bueno pues yo creo que tenemos como bien dices tela para seguir recortando y bueno pues ahí ahí quedan cordialmente invitados a seguirnos los jueves nuevamente a las 19 por ahí de las 19 horas vamos a hablar de mariachis con Eduardo Martínez Muñoz y si es posible lo vamos a hacer en Xochimilco en Hayal Gushu Centro Cultural y Cafetería mientras no haya pues ahora con las que están ocurriendo en Xochimilco con una poderosa razón y válida pues ahora no hay pero la idea es hacerlo ahí presencialmente para que vayan nos escuchen en vivo y se tomen un cafecito si les apetece algo más bueno será un té porque creo hasta ahí llega la oferta en fin vayan y descubran pero muy ricos los cafés pues Lalo pues de mi parte yo creo que por ahí podemos dejarlo y lo dejamos en suspenso ¿no? como bien dices esto que continuará ¿te parece? claro que sí pues ya estás hasta aquí llegamos amigos y bueno cordialmente invitados y quien no la pudo ver pues recuerden que también la vamos a poner en YouTube para que esté ahí y también queda en el ajolote ilustrado pues hasta pronto y muchas gracias hasta luego muchas gracias por la invitación gracias a ti gracias